Bueno, y tenemos conectado al compañerísimo y amigo, compañero radial también, Ezequiel Guasora, precandidato a diputado provincial por la Alianza Principios y Valores por Tierra, Techo y Trabajo por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Cuánto título, viste? ¡Ah, larguísimo! Fue larguísimo. ¿Cómo anda Rod? ¿Cómo anda el equipo ahí? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sabés por qué es el del amigo hoy? Claro, sí, sí. Feliz día a todos, feliz día a todos. Es más, ya le estoy diciendo a Adriana que está cancelado el programa el sábado. Ya está cancelado, está cancelado el programa el sábado. Así que, bueno, aprovechá ahora, aprovechá ahora y hacete la media horita del programa el sábado acá en Pateando Barrios. A ver, chaval. No, te reí. Muy bien los compañeros anoche en la pegatina, ¿eh? Hay que destacarlo eso, Ro. Hay que destacarlo porque no existe... Sí, claro. No existe el frío, nada, ¿eh? Claro, no, después... No, los compañeros le ponen una garra tremenda. Militancia, convicción y vamos por el milagro. Pero claro, militancia al palo, tenés que... Tiene que ser así porque si no, no salís hasta las 5 de la mañana, ¿viste? No, olvídate, no, olvídate, olvídate. Pero bueno, estamos bien. Vamos a dar una sorpresa, ¿eh? Yo estoy seguro que vamos a dar una sorpresita. Vamos a dar una gran sorpresa. Sabés que recién entrevistamos al compañero Rodolfo Tecci de Jujuy, precariado a diputado nacional de Jujuy. Y realmente estamos bastante bien en todos lados, en todo el país, ¿eh? Sí, va a ser interesante. Yo creo que va a ser interesante pasar las pasos y que después se dé a nivel nacional, ¿no? Y que después se dé el debate con Guillermo, ¿no? De estos que no quiere debatir nadie, ¿eh? Dice que no quiere debatir nadie con Guillermo. Bueno, yo creo que cuando por obligación y por como dice la ley tengan que sentarse a debatir con Guillermo, bueno, ahí vamos a ver cómo están parados los candidatos a presidente, ¿no? Seguro, ¿viste que ahí dicen que va a haber un debate, quieren hacer un debate entre Milley y Massa en el Luna Park? Yo no le voy a hacer un boxeo. Pero que lo hagan. No, bueno, pero que lo hagan, ¿sí? Massa y Milley son lo mismo. Si hay candidatos de Libertad de Avanza en Tigre, que eran militantes de Massa. Seguro, seguro. Si decimos la opción es la derecha o la derecha. Pero claro, claro. Ahora, es tremendo que nadie hable de los candidatos de Massa que forman parte de la lista de Milley, ¿no? Eso es interesante. Viste. Que nadie hable. No, no, obviamente. Ellos no van a hablar. No van a hablar. Ezequiel, contanos cómo llegaste a esta candidatura y qué perspectivas tenés, ¿sí? Me lo había... Vos sabés que yo había hablado con Guillermo y él me había tirado hace ya muchos meses la idea de poder, este año electoral, de poder conformar un lugar en las listas. Pero bueno, estaba verde. Y cuando yo hace cuatro meses le saco el apoyo al frente de todos, bueno, ahí Guillermo me llama por teléfono y me dice que vaya bueno para el partido. Fui, fui y ahí cerramos. Ahí cerramos. Obviamente que después, ese sábado, ese sábado 24 fue terrible. Fue terrible. Yo me acuerdo que salí de la radio, salí de la radio, me fui para el partido. Llegué al partido a las dos de la tarde y era una locura de gente, de compañeros que iban, que venían con las planillas, con esto, con lo otro. Imagínate, Rocky, yo firmé la precandidatura a las 12 menos 10 de la noche. O sea, fue una locura. Fue una locura, sí, sí, fue una locura. Pero contento. Vos sabés que ahí las redes sociales, viste, yo tengo más de 500.000 seguidores entre todas las redes sociales. Bueno, se están depurando. Por ejemplo, muchos compañeros que me están tildando de traidor o de panqueque, a Ezequiel Guasora, que no se fue ni con Macri, ni con Bullrich, ni con Darreta, ni con Milley, ni con la izquierda, que me fui a un espacio peronista, como es Principios y Valores, encabezado, por Guillermo Moreno, me dicen panquequeque, traidor, y me dejan de seguir. O sea, en un mes se me fueron 6.000 seguidores de la red social y Instagram. Pero es interesante porque el traidor que se fue con Moreno, que no se fue con el macrismo, que no se fue con Milley, que no se fue con la izquierda, es Ezequiel Guasora, pero no es Maza, que fue con Macri a Davos, que votó todo en contra del pueblo desde el Frente Renovador, del 15 al 19, pero el traidor soy yo. Eso es interesantísimo. La verdad que las redes sociales están llenas de progresistas y se tendrían que sacar la careta de decir, bueno, che, soy progresista, pero no soy peronista. Deberían de lavarse la boca los muchachos. Claro, progresistas de cartón. Pero igual, imagínate Ezequiel que le dicen traidor a Luis de Lía, que estuvo en cana por kirchnerista. Bueno, pero eso es lo interesante. Eso es lo interesante. Están tan sesgados por el fanatismo, tan sesgados por el fanatismo, que si Cristina les dice, tirate del quinto piso que es una pileta y tiene 3 metros de agua y el agua es calentita, se tiran. No van a ir a corroborar a ver si hay una pileta con agua calentita, con 3 metros. Pero, no, no, ellos van y se tiran. Por más que se rompan la cabeza, van y se tiran. Es terrible. Van a entregar la dignidad. Van a entregar la dignidad de votar a masa. El mismo tipo que decía, voy a arrasar con los joquis de la cámpora porque son parásitos. El mismo tipo que decía, le voy a poner un freno a Cristina y voy a meter preso a todos los corruptos. Una cosa, y que le aseguró a Jorge Rial que no se iba a juntar más con el kirchnerismo, que ya era una etapa terminada. Le van a entregar, o sea, van a entregar la dignidad. Porque yo prefiero vivir abajo de un puente, pero la dignidad no me la saca nadie, Roxana, a ver si me entendés. Bueno, este sector de la militancia, porque la jefa lo indica, ni siquiera le piden explicaciones a la jefa, entre comillas, ¿no? Porque la jefa en la cara, en Aeroparque, cuando presentaron el avión de los vuelos de la muerte, en Aeroparque, le dijo a Masa, Sergio, mi candidato era aguado de Pedro. Entonces, ¿por qué no explica la jefa por qué lo eligió a Masa? El mismo que ella le dijo a Parrilli que era el candidato del Círculo Rojo y que aseguró a Cristina que ella estaba convencida de que tenía lazos profundos con el narcotráfico. ¿Por qué no le explica? A la militancia, fundamentalmente, ¿por qué lo eligió Masa? Lo que pasa, ¿sabés lo que pasa, Roxana? Que se piensan que Cristina es perfecta y que vive, y que viene de otro planeta, ¿no? Cristina Kirchner es de carne y hueso, tiene dos piernas, dos brazos y una cabeza. Entonces, la perfección no existe, viejo. Se equivoca como cualquier ser humano, pero están sesgados por el fanatismo. A mí me da mucha pena, la verdad que me da mucha pena, pero bueno, se les cae la careta. Ahora, nunca fueron peronistas, lo que sí han sido todas sus vidas, han sido progresistas. De eso no hay duda. Y obsecuentes. No, bueno, el fanatismo te lleva a la obsecuencia. Eso es así. Uno más uno es dos. Además, vos ves que también hay mucha gente muy pegada a carguitos, ¿no? Dentro de ese grupo. Bueno, sí, no, está bien. Están los que lo hacen por fanatismo y obsecuencia, y están los que lo hacen que van a entregar la dignidad por un sueldito. Porque nunca vos le agarrás el cuid y todo lo que han laburado es en el Estado, ¿eh? ¿Sector privado o nada, eh? ¿Sector privado o nada? ¿Cómo? No, no, no. ¿Qué dijeron ahí de Bullrich? Pancho dice ejemplo Patricia Bullrich. Pero no solamente Patricia Bullrich, dentro del espacio... No, pero bueno, Patricia Bullrich, claro. Patricia Bullrich, bueno, ya está Patricia Bullrich, qué vamos a decir, ya está. Ah, pero acá lo interesante es que estos pibes no tienen claro que para los peronistas solamente se conoce una clase de hombres, los que trabajan. ¿Estamos? Estos tipos, ¿cuándo trabajaron? Si son, mamaron toda la vida de la teta del Estado. Agarrá el cuid. Tal cual. Vos sabés, Ezequiel, que yo siempre digo que esto, mucha gente que habla sin conocer, ¿no?, este tema en profundidad, en el conurbano, lo vivimos en todos los distritos siempre, porque la Cámpora eran el director del ANSES y cinco boludos con remera. Nada más. No tenían territorio, no tenían trabajo territorial, nada, pero después venían a ser los comisarios políticos cuando venían las elecciones, ¿viste? Ahí eran todos capos. Eso lo padecimos en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, más que nada, en todos los distritos. Y siempre lo padecimos. Es como dice Luis y Roxana, son expulsivos, son, aparte son voraces, quieren todo para ellos, ¿viste? No te tiran un hueso. Pero, yo te digo la verdad, a esta altura tengo que reconocer que la Cámpora le hizo mucho daño al campo nacional y popular. Mucho daño. Y lamentablemente caemos todos en la volteada. Los que nunca estuvimos engolumnados con la Cámpora, caemos en la volteada. Yo estoy afiliado de los 18 años al Partido Justicialista. ¿A mí quién me va a venir a correr por izquierda o por derecha? Si hace 22... A ver, Roxana, vamos de vuelta. Hace 22 años que estoy afiliado al Partido Justicialista. ¿Qué me van a venir a decir a mí? Entonces, ¿viste? La Cámpora no tiene una doctrina, no tiene un manual de conducción política, no tiene nada. Y fue formidable la entrevista que le dio Guillermo Moreno a Pedro Ross en Blatalcadete. No tiene desperdicio. Una hora veinte minutos sin desperdicio. Hablando sobre la jefatura política y lo que es ser el jefe político y lo que es ser un presidente. Y ahí fue muy claro, Guillermo. Una cosa era Cristina Presidenta, pero con el jefe político al lado, que era Néstor. Fue clarito ahí. Clarito, clarito fue. Una cosa era cuando estaba Néstor, una cosa era cuando estaba Néstor, y otra cosa fue cuando se murió Néstor. Y ahí empieza a meter la pata a Cristina. Ahí es cuando empieza a meter la pata a Cristina. Seguro. Ahí empieza a patinar. Realmente el liderazgo... Y cuando empezó con lo de la 125, que lanza a Cristina, tuvo que salir Néstor a bancar la parada porque no la ha bancado. Bueno, pero ahí la culpa, y también lo dice Guillermo, porque él estuvo presencial, él era testigo presencial. Ahí la culpa la tuvo Lustó con Alberto Fernández. Alberto Fernández lo lleva a Lustó, Lustó le presenta el plan de la 125 a Cristina, y cuando Cristina le pregunta, ¿pero usted esto ya lo consensuó? ¿Con el mercado? ¿Con los muchachos del campo? Y Lustó le mintió a Cristina y le dijo, sí, sí, esto está todo... Bueno, Guillermo no estaba de acuerdo porque le dijo, mire Cristina, esto que yo tengo acá, la verdad que no está consensuado. Con la sociedad rural, con el agro, no está consensuado, así que yo... De mi parte no, le dice Guillermo. Y después, en el famoso gesto que Guillermo le hace a Lustó de que le va a cortar el cuello, es porque nos había metido en el quilombo de la 125. Claro. Y ahí se levanta la parada Néstor, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Pero una de las espadas fue Luis Dería, justamente. Una de las espadas de que Néstor sacó a reducir, que había que parar el golpe, y Luis lo dice siempre. Era un golpe, intentó hacer un golpe. Pero Cristina, en el 2008, no renunció. ¿Estuvo a medio metro de renunciar, Cristina? ¿A medio metro? Claro. Fue terrible. No, no, sí. Lo de la 125 fue terrible, pero eso es culpa del radical de Lustó. Del inmoral de Lustó. Del inmoral de Lustó. Ahora, esto de que no hayan dejado participar nunca, y de que siempre hayan estado, a la cámpora me refiero, no hayan estado siempre rosqueando en todos los distritos para tener el poder ellos, etc., hace que la militancia se canse, se aburra, y hay mucha militancia que está podrida de este jueguito, ¿entendés?, y que siempre queda afuera, pero gente que está convencida de hacer un cambio, gente del campo nacional y popular que nunca los dejaron participar y preparados para realmente llevar adelante un cargo como es el de diputado, concejal, en todos los distritos, ¿no? Igual en lugares donde tampoco se deja de reducir internas, vos no podés aprobar tu gestión a nivel interno tampoco, porque, o sea, no tenés contra quién competir internamente. Por ejemplo, Gustavo en 2015 le ganó a Raúl Otase, y ahí se dio, y Gustavo en este año no tiene internas, por ejemplo, acá. Sí, yo creo en ese sentido que los compañeros que están heridos o que están desorientados por esta decisión de que el candidato del oficialismo sea masa, yo creo que muchos van a elegir otra opción del campo nacional y popular y muchos van a venir a principios y valores, otro tanto se irá para el espacio dentro de la interna del oficialismo, se irá para el espacio de Juan Grabois. Bueno, yo no, a ver, el enemigo no son los propios compañeros que hoy están desorientados, pero también hay que decirle a los compañeros, che, si realmente considerás vos para, en tu intimidad, que sos peronista, hoy la elección es muy fácil, desde lo nacional, desde lo provincial, desde lo municipal, es muy fácil, es muy fácil. Por ahí se les puede complicar un poquito en lo municipal, porque yo la verdad que a Gustavo Menéndez lo quiero muchísimo, lo quiero muchísimo, esa es una realidad. Y el Tano, yo lo viví en carne propia, la campaña del 2015, la viví en carne propia, la hice con él, y la verdad que teníamos enfrente un mafioso de verdad, muchachos, es un mafioso de verdad, había que salir, bueno, vos Rosana lo sabés también, de primera mano. Y después hay muchos compañeros muy valiosos, intendentes muy valiosos, no todos, digo, hay muchos muy valiosos, no todos. Pero después a nivel provincial y a nivel nacional, para los compañeros que están heridos, es muy fácil, si son peronistas, obviamente, que van a venir a principios y valores, porque el único que está llevando el mensaje, para que no se extermine la causa, es Guillermo, somos todos nosotros que estamos encolumnados detrás de Guillermo. Y en ese sentido creo que para los compañeros es muy fácil, nosotros no nos vamos a enojar con nadie, no vamos a hablar de nadie, pero sí entendemos que las verdades son molestas e incómodas. Y en ese sentido, también hay que entenderlos a los compañeros, porque también me pasó a mí en lo personal. Fue una transición muy difícil aceptar que Cristina estaba equivocada, muy difícil. Pero bueno, yo siempre digo, una vez que se te cae el velo de los ojos y lo aceptás, después el camino es muy fácil. Uno tiene que estar parado en el lugar que corresponde. Y hoy para los peronistas el único lugar posible para estar parado es principios y valores, con Guillermo Moreno en la cabeza. Y en ese sentido creo que tenemos que llevar ese mensaje de abrir el corazón, de abrirle los brazos a todos aquellos compañeros que están, fundamentalmente, están ahí como diciendo, che, ¿y ahora para dónde voy? Desorientados. Bueno, vení con nosotros, que acá está el peronismo, de verdad. No está el muchacho de la UCB, no está Juan Grabois, que no tengo nada con Juan, pero un Juan Grabois que cuando le preguntaron, ¿sos peronista? No, estoy más cerca de las ideas marxistas, bueno. ¿Qué sé yo? Yo digo para los peronistas, le hablo a los peronistas, ¿eh? Claro, que hace el Partido Justicialista en sí apoyando a esos dos candidatos, ¿no? No tiene un candidato en el Partido Justicialista. Bueno, yo estoy afiliado, yo estoy afiliado del Partido Justicialista, después cada uno, a ver, cada uno después se tendrá que hacer cargo de lo que hizo, ¿no? Cada uno se va a tener que hacer cargo de lo que hizo. Es así, es así. Cristina se va a tener que hacer cargo en algún momento, en algún momento de la historia, Cristina se va a tener que hacer cargo de la estupidez que hizo en el 2017, peleándose con el Partido Justicialista y armando unidad ciudadana. Y perder la elección de medio término con Grady González y con Bullrich. Con Esteban Bullrich. Sí, eso es verdad, Hugo, armó esos cinco puntos también, que también el Partido Justicialista. Y claro, y claro. Con Randa, con Alberto, le sacaron cinco puntos fundamentales. Fue un capricho de Cristina. Y ahí Massa, ¿dónde estaba? Y Massa estaba con el Frente Renovador. Y en el 2013 también, en el 2013 perdimos la de medio término, ¿con quién? Con Massa, el Frente Renovador. Bueno, ¿se dan cuenta? O sea, hay que tener memoria también, ¿eh? Hay que tener memoria. Para los muchachos de la Cámpora, dale, muchachos. Sí, pero a ver, hay compañeros de la Cámpora que están desorientados que nosotros les tenemos que abrir los brazos. Vengan con el periodismo. Seguro, seguro. Pero después están esos, después están los obsecuentes que van a... A ver, yo creo que no hay mejor frase de, ¿vas a entregar la dignidad votando a Massa? Seguro, seguro. ¿Viste? Yo creo que, mire, yo tengo una pregunta. Vos que tenés un termómetro bárbaro que es el micrófono y la cámara cuando salís a la calle. ¿Cómo ves el tema en la calle? Sí, hay que hacer un trabajo, hay que hacer un trabajito de hormiga, Ro. Hay que hacer un trabajito de hormiga porque si le preguntás de repente a una persona que viene caminando, Che, se vienen las elecciones, sí, se vienen las elecciones. Y entre Massa y Moreno, ¿quién votarías? Sí, a Massa, te dicen. Viste, porque se lo mete la televisión, porque se lo meten todos los medios. Entonces ahí te tenés que, bueno, ahí hay que frenar y empezar a hacer el trabajito de hormiga. Che, ¿quién se fue a Davos con Macri? ¿Massa o Moreno? Ah, no, Massa. Y vos sos peronista, sí, yo soy peronista. ¿Y quién apoyó todos los proyectos de ley que mandaba Macri al Congreso desde el Frente Renovador para que vos te quiten derecho? ¿Massa o Moreno? Y no, Massa. ¿Y quién dijo que iba a arrasar con todos los ñoquis de la cámpora? ¿Massa o Moreno? Y no, Massa. Y entonces, ¿entre Massa y Moreno? Sí, no, de verdad, Moreno. Pero, viste, hay que hacer el trabajo. ¿Qué es el desafuero de Budu? Perdón, de Budu, no, de Zed, de Julio de Vido. Parte del Frente Renovador. ¿De Julio de Vido cómo? ¿Quién pasó el desafuero de De Vido, dice Pancho? Por eso, Frente Renovador y el Frente para la Victoria, muchos se hicieron los pelotudos. Dejaron solo a Julio. Pero yo por eso les digo, cada uno después se va a tener que hacer cargo de lo que hizo. Viste, yo, la verdad, por ejemplo, yo les doy un ejemplo que a mí me dolió mucho. Yo fui a verlo y lo fui a visitar a Amado Budu a la cárcel. Y hace más de dos años que le mando WhatsApp a Guavi y me clavo al viste y no me contesta. Bueno, será un problema de Amado. Viste, qué sé yo. Yo me acuerdo que cuando fui a seis, Amado me agarró los abrazos, a los besos. De hecho, le regalé, le hice un regalito. Viste, qué sé yo. Yo en esa no entro porque, viste, después cada uno se va a tener que hacer cargo. Porque si vamos a entrar en esa, cuántos se pusieron la careta de Milagro Sala e hicieron política con Milagro Sala, Libertad Milagro Sala, y la dejaron tirada y la usaron. Todos. Salvo unos poquitos que la fuimos a ver a Milagro, que estuvimos con ella, que mostramos la obra de la Tupac. Yo fui en el 2018, a Jujuy, tres días, mostré la obra de la Tupac Amado en Alto Comedero, estuve con Milagro, pero después, viste, yo hablo toda la semana con Milagro, hoy día, pero después, viste, muchos compañeros la usaron como un preservativo y después la descartaron, es así. Seguro, seguro. Seguro, Ezequiel, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios, te mandamos un beso grande y, bueno, nos vemos en estos días para seguir haciendo campaña en la primera, ¿sí? Mucho, mucho territorio, compañeros, mucho territorio, que estamos a 24 días, ¿eh? Ya me están agarrando un ataque nervio. Vamos, Eze, vamos todavía, vamos, 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 en la primera vamos a llegar, ¿eh? Y bueno, este sábado vamos a estar Ezequiel con su programa, quien quiera oír que oiga, va a estar el sábado que viene seguramente, pero estuvo este mini ratito en Pateando Barrios para no perder su texto, lo que es la Asamblea Radial de la Reba. Les mando un beso grande. Chau, chau.